Bueno, Corillo, ya recargamos energías, qué bueno. Un hijo con más energías que nunca, puñet. Ah, gracias por sintonizarnos de nuevo. Recuerden que la primera parte de este álbum, ahora vamos a reaccionar a la click, pero la primera parte de Vida Rockstar la pueden conseguir ya en el canal de Rapetón en YouTube. Sin más preámbulos, vamos a comenzar, porque comenzamos fuerte con esta segunda parte. Dame un poquito para abajo, Guru, para ver quién es que está en esta canción y cómo es que se llama. Si no me equivoco, está DJ Khaled y John Chimi junto a Jayco en Le Click, valga la redundancia. Ya vamos, segunda parte del disco. La tercera parte no la vamos a reaccionar porque son canciones que ya salieron todas. Vamos allá, una, dos y comenzamos. Vamos a ver si, hermano. Oye, gordito, el único romper que aquí no, cabrón. ¡E gordito! ¡Oye, Wichi! ¡Ah, da, da, da! ¡Cállate, da, da, da! ¡To sell it out! ¿Por qué no se escuchamos que el DJ sale? ¡A nada de volta, eh? ¡A nada, de volta, eh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Me sigues o no me sigues todavía? ¡DJ! ¡No! ¡¿A nada, bro?! ¡¿Por qué se escuchan?! ¡El mejor, el mejor intro! ¡Cállate! ¡A nada, caminando! ¡Cállate! de vida rota, le doy click y aquí la baby son son espois son espois son espois con tu retiro explotamos en el hoy y siempre es un exótico todos los mis indores, en canal tengo un Roll Royce un Roll Royce un Roll Royce te ponemos a bailar bachata yo soy un hijeputa hijeputa que es que soy para el playlist también papi ya cabrón cabrón sabía que eso era una no tengo ni que esperar el empezó así no le puede bajar papi ya yo sé que yo siento que va a romper esa pista venga a decirlo ya los diálogos llorando eso es lo que es papi que paso ahí mira bikini te dimos en el piso mira el que bikini no se lo van a sacar eso son dos nanas que eso son dos nanas que no o no no deja pa trajo para que esto se corte estato se corta ahora vamos yo ponemos a bailar bachata yo soy un hijeputa hijeputa así es que soy así es que soy así es que soy así es que soy huele de bicho así es que soy así es que soy así es que soy cabrón yo tengo un asistente pa' otro asistente y una puta pa' otra puta ya son 20 mil en el llego ya no se siente yo ni he salido yo ya quieres que le entre ya no estoy atrás dame los chaval antes pero el cabrón no estamos a los tiempos de antes ni acostándote a dormir tú vas a roncarme bendición a tu madre pero en ella voy a cagarme yo llego al casa así parece un carnaval baby yo tengo el pie así como un audio de mali no es una perra pero a la 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 no, no, no ¿Esto ya está en estos momentos? Ra, ra. Ra, ra. Ra, ra. Qué fuerte. Ra, ra. Ay, cabrón. Te dan con los tracos. Aquí te dan con la trisi. Si ando con John Chimmy, sabes que ando con la trisi. La trisi. Ahí será. La trisi. Tu sabes que no hablo de Wisin. Siempre he ocupado. Siempre estoy busy. Te ando con Diego. Tal es como Kanye y Yeezy. Ahora pinta tiempo. Ya, cabrón. Ya, cabrón. Son sport. Son sport. Son sport. La mejor, cabrón. Papi, no hay play. Vejala, papi. Papi, para mí es el amor por encima de la gente. Yo he escuchado a Chimmy. Esto sí es real. No, pero esto sí es real. Se quedó con la canción. Los intros del disco 1 y el disco 2. Los intros. Ha tenido uno de los mejores. De los dos mejores intros. En mi opinión. Esa es la madre. Le Click y Vida Rocks han sido de los mejores intros que yo he escuchado en un álbum. Chimmy me va a confirmar ahora sí. Pa, pero vamos el 세상. Yeah, Rorrooo rise! Noooooo. Un roi, Royce. Un talos. Un roi, Royce. Doors, guys. Das responda en ¡Suscríbete al canal! 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 La agarró por el cuello sin respirar la mierda Joder, esto es lo agarró pa' lo último, caro Y siempre dicen, no Lo mejor es pa' lo último, dices ¿Quién me has dicho un beso, hijo de perro? Es tirarlo, es tirarlo, agarró por el cuello No es lo que dijo al principio, ¿qué fue este? Lo que tú dijiste, que me prende tanto humo que... Los bomberos Los bomberos, los bomberos lo conocen Que ya, sí Era, 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 ¿cómo lo hacen? Te he escuchado antes que él entrara el sonido, el light El light, ya es pa' la red Ya, es pa' la maripón pa' que salga, pa' que salga ventones Ya, 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 ya Yo ni les digo Este es pa' ¿Qué pasa, venga? El mar hay muchos peces, pero ese culo es caviar Vamos a aprender que esto me llegó ayer Dime que tú quieres hacer, te voy a complacer Con ese booty de RD como Mel y Mel ¡Ey! 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 El booty gigante como Mel y Mel Porque Mel y Mel tiene un culo ¿Qué culo más grande? Él dijo que es de RD como Mel y Mel Ah, yo pensé que era el culo ¡Ah, bueno! Ya tengo que ser el pozo ¿Qué hijo del culo? Él dijo que el culo de ella es de RD como Mel y Mel No dijo que... ¡Ah, ya, 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 ya! Yo pensé que este sea uno de referencia a Mel y Mel Porque Mel y Mel es grande, cabrón Sí, el culo de ella Lo que hizo fue rimar con él Sí, que rimó con Mel y Mel Una buena... Además de que tiene las nalgas grandes Es una super buena rapera Yo creo que es la mejor rapera de... Sí, sí, por eso la vemos en otro club Sí El coro, el coro El coro, el coro Él dijo algo de riendo Y yo dice Ja, 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 Ja Siempre que voy para el barco, siempre me estoy riendo Pues yo dice Ja, 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 Ja Pues para hacerle los sound effects Pero después dijo ese diosco está llorando y uno está sufriendo Ah, ya, 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 ya En verdad, sinceramente, sinceramente, Eladio y Jaco se llevaron esta canción Omar Cors, pues, estuvo durito pero... Para mí, Omar y Eladio. ¿De verdad? Una cosa cabrón es que Omar Cork es Héctor dos veces en el álbum. En la otra, para mí Omar Cork es lo más duro en la otra. El otro maricón en estar dos veces en un álbum. Parece que a alguien le gusta mucho como que Omar Cork parece. No charrió. Esa canción hubiese sido mejor Eladio y Jekyll, mamá. Pero, pero, la entrada, la entrada de, la realidad de la entrada. Escúchame. Ah, pues claro. No, lo que pasa es que la entrada de Eladio fue especial por cómo terminó Omar Cork también, tienes que pensar en eso. En hecho, para mí el álbum es un álbum. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, me baño y me emprendo 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 muchos haters no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo tú tienes haters pero tú te lo mereces tú, yo yo creo que tú te lo mereces yo creo que te lo hagan 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 el mismo se dice ¿cómo lo hago? yo sé mira, viene Basquiat 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 yo tengo esta corona es de Basquiat este es un pintor estoy loco por escuchar esto por eso ¿qué es Basquiat? Basquiat era un pintor se murió a los 27 años este año ¿y él hizo esa corona? hace como esto se murió hace a los 27 años hace años atrás pero hace poco vendió una pintura en 100 millones ¿cuánto? algo que para mí fue bien real algo de no le compren no le compren arte a artistas ya muertos compren arte y eso es bien real y que tú me digas ahora que este tipo murió hace años y le compraron una pintura por 100 millones de dólares ¿cuánto debe costar la Mona Lisa? la Mona Lisa Ballet yo creo que está en los yo creo que está en el billón esta carita pero eso cogió valor cuando se la robaron y la volvieron a encontrar creo que fue años después y ahí fue bueno vamos a hacer un plan a ver si ya vamos a ver no, no, no no, no en fin estamos puestos este era puertorriqueño tiene puertorriqueña haitiana y nació en Estados Unidos pero él sí él es bolígrafo ¿pero él se consideraba qué? no lo sé él hablaba tres idiomas español, inglés y artianos y está bien y vamos a escuchar el vacuum tú también hablas yo creo que tres idiomas ¿verdad? sí español y gremio ¿sabes por qué? porque si hablo tres idiomas no te quedo yo el italiano también gracias a Dios que gracias a Dios por darme la bendición dale vamos para la próxima que no te quedes a mí me gusta un paquete chino ahí es que eso que no hay es que eso es que eso es que eso entendiendo a ver si vamos allá este que ahora tú no lo quieras ya paquete yo pensé que eso fue aquí ¿viste? el tum tum yo pensé que fue aquí me asusté ¿cómo vas ya? ¿toy yo loco? ¿cómo vas ya? ¿estaba loco? el culo de uno se me dio ¡ah! 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 ¿quién carajo quiere una barjal? el barjal está bien flaguita no es que ella está rica ella está bien bonita sí barjal es su nombre pero una barjal es como ¡ah! ¡ah! y también no es la cantante que se requiere una barjal no necesariamente tiene que ser una barjal de caserío o una barjal de girl de girl en jamaiquino oh sí una mujer una girl una ya es como una girl pero en jamaiquino ya sí una mujer una niña una mujer entonces las de caserío son unas ya de jamaica la palabra ya es ya 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 pero la que se llama en portugués cambian todo ¡historia con el gurú! ¡ah! eso yo no había escuchado alguna parte me siento como me siento como estos pedos me siento como un pediatra me siento como un pediatra esto no parece un mil mil y yo yo estaba viendo ahorita y yo me quedé como que ya no vamos allá fuma bebo que pasa si puteo que me critiquen le saco el teo como va a te vio y ojo como va a que una baby de arabia con un cuadro en una galería de estalia sí y si me muero sí yo vivo como quiero no soy un santo un romeo baby tú eres arte vamos a hacerlo adentro el museo sí estamos crazy sí vamos a ver la pintura del bro como la coca de los 80 estamos activos sí estamos activos no me hablan del movie que yo me la vivo cabrón ya voy a la funda y eso es más atractivo si la baby se pone agua yo la archivo tengo EDD me gusta la B la perla de los rubí tráigamela a tu CV que ni que le baje pues entonces le subí me gusta lo nuevo siento que lo descubrí no quiero chofer yo me lío solo por joder sí solo por joder mi vientre de calor yo quiero comer quiero ser tu buena frecita y tú eres mi Anifer mmmm eso no va a durar mucho entonces brother quiere algo que quiere algo corto como que corto porque quiere algo J-Lo mandan el ping igual si Audona oye tú ves que esto fue grabado si va se hacen tiempo si vienen en la venda a veces no hago sentido a veces no hago sentido fuck you you know what I mean como Bacchia estoy bien loco como Bacchia no quiero una nena buena no yo quiero una Bacchia vivo mi vida como quiero el día que me muera voy a hacerle un estatua a un museo fumo bebo que pase así puteo que me critiquen le saco el teo como Bacchia te veo como Bacchia yo siento yo siento que debió meter a Kebo en un tema ah yo dije a quien a Kebo en un tema porque es como un disco que no estás escuchando el concepto no estás escuchando la visión escúchame está bien puedo ver la visión pero que ha hecho para meterse en un tema el punto es que si hubiera metido a Kebo en uno de estos temas se hubiera escuchado porque este disco es como de perreo entonces el perreo eso no tiene Kebo cabrón un perreo pesado lo tiene que con el 120 era Bacchia ese es el único Bacchia en un momento fue novio de Madonna el pintor de Madonna el pintor de Madonna y cuando se dejaron él le había regalado un par de par de no me digas que los vendió un par de pinturas cuando se dejaron se las quitó ah el tipo se las quitó ah pues muy bien así son las mujeres es como como el tipo que le regaló el iPhone cuando se dejaron los reportes robaron ay Dios mío esto fue un buen buceo compro cuadros una galería de Italia si si me muero si yo vivo como quiero no soy un santo es Romeo baby tú eres arte vamos a hacerlo adentro el museo es más por la próxima por la próxima si esta es más chill es que no te dejes 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 de una ciudad o algo de Murcia de Murcia brother es que escucha después de yo escuchar la de el audio como que escuchar esa como que si como que no como que lo pagó bien no pero esta fue bien baby me gusta porque fue baby pero es verdad lo que tu dices pero ahora pon pon a ver Murcia a ver si si lo hago porque pusiste eso no entiendo lo que una una hey travisual ok ah 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 si ah 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 una Taylor Swift no ah 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 yo Taylor Swift Taylor Swift esta dura musicalmente pero 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 yo soy un que carao es Chris Chris es chico si no pero por eso pero el dijo yo soy un jedi que carao es Chris no como que a Chris mira a Chris te tiraron Chris eh que te mejore que te mejore que te mejore chiste chico 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 Siempre no estás por el sol a Cafe TV Wonder. Lo de ustedes, comedia, bebo como Tropic Thunder. Y tú la techo... No sé qué voy a decir, comedia como el Johnny. No. No, callate. Sí, tíralo otra vez. Llámale otra vez. Vibrando otra vez. Le compro otro role por segunda vez. La pongo a mamar cuando están los días del mes y dime qué va a hacer. Te va a hacer 5, 8 horas. Yo soy Duracell. Duracell. Mira la abusadora. Sofíter tiene otra hija y no lo va a tener. Yo se la echa dentro y no lo va a tener. Vamos a ver. No me sigue todavía. Te sigo. No cambios, esos cambios son cabrón de leyenda. Wow. 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 Cabrón. Un sabor. Wow. 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 El cuello brillando que cierran los ojos cabrón en la calle. La, 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 la. Fueron de 30 a la adiciente el clé. Dale pausa rápido. Dale pausa ahí. Dale pausa ahí. Alejandro, repite el comentario que acabas de decir. No, papi, que se me parece una canción de mi hija bache. ¿Quién, quién, quién, quién es Mapache ese? Se me escuchó. No. ¿Y tú sabes a la que hablo? A, a, a Carmela Soprano. Es verdad. Esa parquecita. Esa parquecita. Ay, Melen, Melen, Melen. Muchachos, salgan de ese tipo ya. Lo mejor de ahora fue la pista. Siempre ha sido la pista de esta canción, en verdad. Porque lo que él le está diciendo no me gusta. Es verdad. Es que aquí, lo que él está diciendo es como que es un quilleo, ¿entendr? Sí, es verdad, es como que es un quilleo, quilleando, quilleando. ¿Vamos a cambiarla? No, 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 no. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Es el cambio, ¿vale? Yo ahora ver el disco es el mío. No, 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 no. Como Robi, un hije puta todas las 24. Ya llamame COVID. Solato se bebe, si tabuca me estoy en el lobby. Estamos duro pa' los tiempos que bailaron, ¿sabes? Pa' los tiempos que bailaron, ¿está a dónde? Estaba en huevo y algo así. En huevo, en huevo. Es huevo. La verdad, no, no, no. Vamos a bailar al YLion. Vamos a bailar al YLion. Ah, YLion, no, 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 no. Te llevo la cara. Un saludo a mí, vamos. Ya no son cubanos. Un saludo a cubanos. Yo no quiero nada. Yo quiero una braz. Ella no gana, yo la hago p... Ustedes son Lucifer. Yo es la trinidad. ¿Qué pasa? For us life, I cannot change. ¿Qué pasa? For us life, I cannot change. For us life, I cannot change. Ah, chode, chode. Este es el principio. Este va y tú sabes. No he cambiado. Me pegué. Aquí yo pensando, tú sabes qué me es este va y. Eso, dormir, cagamos un sueño huevo. No, no, no. Tarte, tío. Tarte, tío. Y quisiste hablar con la porquería de esa. Eso me parece que como que estaba en PayPal y estaba improvisando. Sí, pero yo digo, ese tipo de canción, él hubiese traído un artista a Estados Unidos. Sí. ¿Qué artista? ¿Por qué Travis? ¿Por qué? ¿Por qué hay que virre para acá? No, porque esa música me dio un baile como de Travis. Travis Drake y 21 Savage. Travis Drake y 21 Savage. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa fuente, no la entiendo. ¿Hay evento? Yo hablo junto de Phil Ferrari sí para haberle dado un Payment D. 70 como esto. Como esto. Otro cambio, cabrón. Cambia a ser. Cabrón. Ay, Ferran. Ni lo que era de ser esto. No veo botitos, pero busca 70 botellas. Como esto. Cali, la puta. Huele, bicho, no está mal. Los tiempos de esto. Ay, no, no. No veo botitos. No veo botitos. Para traerme como mil botellas. No veo botitos, pero creo que 70 como esto. Esto, esto, esto. Ya, me botito, pero creo que 70 como esto. En verdad, la canción está muy buena. Cabrón. Y los cambios, papi. No fallas. Está bien mala. No, no, no. No, no, no. Dale para atrás. Escucha, dale para atrás. ¿Cómo tú me vas a estar hablando que esa canción está hablando está mala y de las otras novedades, de las que estoy... No veo botitos, pero busca 70 botellas. Como un viejo ser. No, no, no. No, 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 no. Escuchamos dos términos. Estamos en revista. No veo botitos, pero busca 70 botellas. Como Héctor. Yo. 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 Eso le quedo durísimo. Yo. 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 Lo que te gusta es la controversia, mano. A ver, cabrón. Ya he oído lo tuyo. Tú vas por la... Tú no vas por la contraria. Tú vas la contraria para que la gente... Eso no es la cabrona. No. No. Se la da Héctor y ahora le está tirando a Héctor. Era una porquería. Era un insecto, retírate como Héctor. ¿Cómo tú le vas a dar algo? Él no le tira a Héctor. No, no, no. No le está tirando a Héctor, pero se entiende así. Eso fue rima. Maybe no sea a propósito. Probablemente es una rima. Una rima obligada. Pero como quiera. Jaco es así con todos los artistas. La estira y se echa para atrás. Mira, mira el tema. Mira el tema. No, no digas eso. ¿Quién la ha tirado? Mira el tema nueve. Y se echó para atrás. Mira el tema nueve. Ah, Diego. Jaco es encima. Están tirando a Mora y a Moludo. Mira el nueve. Mira el nueve. Gracias. No, porque arreglaron, pero Jaco es guayán. Mira, era él el nueve. El nueve. ¿Qué? ¿Con qué? Con todo. ¿Y por qué no le respondió a Ángel? ¿Eh? ¿Y a mí conmigo? ¿Por qué no le respondió a Ángel? Chico, pero... Pero... Cuidado si no nos diste un knockout. Oh, wow. Yo no te pongo de Ángel, cabrón. Escucha, mira la nueve. Gracias que se jorobe Mora. Ah, viste, es verdad. Mira, la nueve. Gracias que se jorobe Mora. O sea, esa es una tira... Es como Heavy, es como Heavy. A PR, güey, con el micrófono. A PR sin security. A PR sin security, como a Bunny. ¿Me sigue? ¿Cómo se ha acabado? No me quedé en el envase. Es que te caiga, mmm, probabilidades. Hombre, no tomaba. Y te cortamos el Wi-Fi como Infinity. Este nivel ya mi vida es un reality. Ey, el caol. Tomo chino, tomo chino. Tomo chino, tomo chino. Ningua tu hermana de Agosto. Hijos de mi sobrino. Quisó ver. Con Hey, si me lloro no son finos. ¿Quién le dijo a la Comay? Ni que yo estaba con corcino, con corcino. Mira. ¿Qué? ¿Quién le dijo a la Comay que yo estaba con corcino? Digo, ¿Quién le dijo a la Comay que yo estaba con corcino? Que caiga. No lo busco. ¡Apoli! Mira, vamos a seguir. A Patricia y a corcino se lo han pasado mal. Ey, ey. Mira, mira. Eso se sabe. Con esta dejo claro que no somos igual, Jay. Ok, ok. Ok, ok. Deme banda que no pego solo y los lleve pa' Holanda. Lula. Ah, mira, mira. A los que siempre dicen que él no pega solo, les saque, como que los lleve pa' Holanda. Pero saque el tema de Holanda y lo pegue solo. Solito. Y aquí hay un par de temas que está solo y está rompiendo, por ejemplo… ¿Cuál fue la necesidad de parar la canción para describir esa porquería barra? Porque no fue una cuarentena. ¡Habla barra! Porque todo el mundo este es yo. ¿Eso qué onda? ¿Fue una buena barra o no fue una buena barra? No fue una buena barra. No fue una buena barra. No fue una buena barra, pues… ¡Habla barra! si se me dio te invito para que y sabe que se aprendió bajé 10 botella y sola se la ve yo tenía que trabajar y se jodió se jodió que tenía pues se mordió te juro porque el interior se le movió le dimos palo oscuro ahí nadie nos vio y yo le dije baby dale no le bajes no le bajes y que te más rica que tú dime cuál es no le sale no le sale si tú tienes un cuerpo cabrón donde te no le bajes y que te más rica que tú dime cuál es no le sale si tú tienes un cuerpo cabrón donde tú vas tú monta la presión eso no necesita invitación baby tú siempre está en condición solo ponte en posición yo le dije naturo la clásica estas mujeres a los tuyos se ven básicas yo se lo meto y me grita como se escucha metálica se lo puse la boca mamando está muy trambólica pantisitos de colores tú le pero puede que te ignores no coges a menos que te asesores ni que haya chingo compadre pero eso son rumores ya lo hizo con varias personas pero eso son rumores oye no no eso esos vídeos son inteligencia artificial no hablan de mujeres ajenas ay brother mira en verdad dale play por favor dale play por ahí chicos no te quita que esa nojera para la amiga escuera y para que son perra que ella quita puesta para la chingajera yo siempre le digo baby dale no le bajes no le bajes si que está más rica que tú dime cuáles dime cuáles eso no le sale si tú tienes un cuerpo cabrón donde te baja tu monta la presión eso no necesita invitación no te la mía califa sin condón solo con tu exposición yo le dije si salió un botro hotel 5 estrellas all inclusive baby yo soy loco con ese pussy esas moñas patean como brulia no yo le dimos con la usi la usi hotel 5 estrellas all inclusive baby yo soy loco con ese pussy baja pa mi casa deja las excusis que tú la orienta siempre te ves violenta fijo pa el putero y explotamos tu renta cada vez que salimos se van como 50 siempre se lo meta el que no le comenta ponte perra ponte perra ok goce muy buena me gusto vamos a ver un perreito esta quichiosa esta quichiosa ferragamos la proxima perreito ahí perreito ahí siento más o menos en verdad es si esta mas o menos pero mas facile pero wao para ferragamos si, si, si si, si me sigue no importa lo que digamos tibi siempre va a estar en la contraria jajajajaj% UN strag GRUJ oh esta viva de injacking la viva rewrite ¡Suscríbete al canal! 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 No, como, suena como, esa voz suena como, como Camilo, pero bien down pitch. Papi, yo lo tengo en mente, porque yo vi una parte, yo le iba a decir. Suena como Camilo, pero bien, como que Milo Jota. No, no, Milo Jota no, es como un Camilo bien down pitch. No, pero hay una parte, ahí me recuerda a Milo Jota, sí, sí, es por la bomba melódica. Sí, yo en una parte. Bueno, Corillo, con eso dicho, vamos para la última canción del álbum. ¿Cómo se llama? Porque la próxima, gracias, que se joró, amor. Ya no te doy. No, realmente, ¿cómo se llama? Obligados lo dicen en el tema, el nombre realmente. Y QCJ, que sé yo. Gracias por nada, gracias por nada. El queso de San Juan, tú lo que piensas es en comida, Wichy. Voy a decir algo para que hay que tener respeto. Mira, escúchame, el disco 3, el disco 3, ¿quién parece un más flúorico? Wichy, ah, escucha a Wichy que parece. Yo diría, termina, dale. Mira, escucha. Escúchame, el disco 3, realmente son todos singles que ya salieron hace un mes. Con esta terminamos, Corillo, vamos allá. Terminamos, mira. Esto está ahí en la... Este disco... No, entre, no. Pero... Esto parece una canción de Ariana Grande. I want it, I got it. Eso que hay que estar ahí, hermano. Vamos a ver. Ese es el nombre. Gracias y que se joro del mundo. Somos yo y tú, soy oscuridad, solo dame luz. Que yo me quiero morir adentro de ti. Un terrorista de ese troto de Didi. Peleamos y nos odiamos. Pa' ver. Pa' dedicársela a la novia. A veces somos así. Que se jodemos. Un terrorista de ese troto de Didi. Sí, entendí la referencia. ¿Qué, qué, qué? Este... Con los terroristas. Este es sangra, no, cagado. ¡Cagada! ¡Comedia! Obviamente entendí la referencia. Didi tiene un disco que se llama El terrorista de la América. Yo sé, yo sé. A eso es a lo que me referí. ¡Cagada! ¡Aaah! Yo soy un carajo. El mundo, si al final, como quiera van a hablar, criticar. No nos quieren ver bien, siempre hablando mal. Y no somos perfectos, vamos a fallar. Como Jesús, nos quieren crucificar. ¿Acaso no han sido jóvenes? ¿Acaso no han sido jóvenes? Solo Dios nos puede juzgar. Es como... Como... Un amor prohibido. Gente critica el amor. Gente no los quiere juntos. Sí. Que me juzguen, me lo llevo al cementerio. Si entramos a la disco. O sea, es duro analizar. ¡Cállate, jodí, cabrón! Se nos ha tenido como humoral en... ¿En qué? En la emisora este de amor, este... Este... Fidelity, Fidelity. Ah, ya, ya. Amo Morales. Amo Morales, yo no conozco a este chiquito. ¿No es así? Sí, sí. Amo Morales. Sí, está bien, porque esto no lo conozco. Amo Morales. Sí, vamos. Amo Morales, yo no conozco a este chiquito. Dale, vamos allá. O sea, desde que yo era chiquito. Sí, no conozco a este chiquito. Yo no lo conozco. ¿Cuándo te quedaste con él? Hablando serio. Quizá un día termine en el evangelio. Porque esta miel de pasajera. Como la cadena de 100 mil y los 50 en la pulsera. No lo conozco, ahí de ahí. Malo. Malo. por hacer. Me hicieron un hijeputa. Siempre eres el loco que canta. Hasta que el loquito se pega bien hijepu y ejecuta. Esto lo soñé escuchando a latón. Pero ¿y por qué esto suena como un álbum y no una despedida? Digo, como un intro y no como una despedida. El monstruo, ejecuta, no el cuento. Se escucha más despedida. Pero se escucha como, 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 porque está haciendo un álbum. Sí, como en verdad que suena como si lo está empezando. Como, como, como. A mí me despedía porque estaba diciendo a Puerto Rico. Oíste, como lo me va a poner en el concierto. Le puse en la pantalla eso y empezó como que esto, pum, 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 por lo de Puerto Rico, por el... Cállate tú, que eso no se entiendió. A mí los comentarios van a entender, hermano. Hola, me voy a decir este pinche. Hasta que el loquito se pega bien hijepu y ejecuta. Estoy tratando de recordar a que me... Escuchando de alato. Y ahora soy el fucking rosta, el latino, cabrón. Marilyn Manson. El murciélago y el putano, el guaso. Y ahí yo sé que me acuerda. Me acuerda al video de inicio de Babboni en el Iram. Ah, viste, viste, viste. Ay, Dios mío, viste. Tú me entiendes, tú me entiendes. Tú te lo dijiste eso, al video que dice Monica Poole, que empieza a representar a todos los de Puerto Rico. Es verdad, es verdad. Ay, qué maldito. Esa suena como un intro, como que nadie se la quería dar. Y Babboni, al final, que sale como que Babboni. Y esta es como un tipo de agradecimiento. Eso fue en el Iram, en el Iram. Oui, oui, Alejandro, The Witchy, Drip Boy, que empezó a mencionar a todo el mundo. Y al final, no mencionó a todo el mundo. Benicio del Toro, Benicio del Toro es el que habla al final. Pero este es como un agradecimiento. Sí, pero en verdad está muy bien. Es como oficio de comer cuando duerme en el sofá del estudio. Por ahí por San Joe. Brincando en los chos soldados como Travis Cod. Ahora soy actor, soy de campaña con Ciro. Siempre habla mierda, cabrón. El que nada lo logró. Fuck you, I don't give up. Sí, sí. Mami de mi tol... Siempre habla mierda, el que qué? Como el que no lo logró. El que nada logró, como ustedes. Que siguen hablando mierda de nosotros y no han logrado un carajo. Sobre culo de bicho. Eso es su madre. Está envidioso. ¿Qué rayos? Pero ¿y esto qué acaba de pasar aquí? Que no me guste. Cuidosa, le puse una cansa, prendí la callosa. Por la baby que me acuesto. Permiso. Por la baby que me acuesto, amanece igual de hermosa. Desde pequeño soñaba con una diabla. Que fuera famosa, no traten de imitarme. Coño, coño. ¿Cómo es? Yo te comí a cariño, bello. Te voy a dejar que te igual que yo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, yo digo que está bien cool, está despedida. Está bien cool. No, pero usted no va a preguntar, está ahí un millón. Hay una pregunta que es el más serio de todo. Nunca te vas a hablar tú el nombre de Mía Calipa. Chico, bueno, pon el video, pon el video. No, usted de play, por favor. Pon el video. No, dale, que me va a dar una primera. Pero que no. En verdad que todo el mundo tiene. Ay, chico, me lo jala el nombre de Mía Calipa. Algareta. ¿Está bien aquí, aquí ninguno se lo jala el nombre de ella? Chico, pon el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Carolina comen pulpo. ¿Y dónde son los pulpos? Ah, güey. Y ahora Alejandro. Ah, no, no, no. Los piratas. Pero usted está haciendo la pregunta. ¿A dónde vienen los pulpos? Eh, el agua. Lo que hay es pulpo para los caipanos. No, no, no. Esto es una referencia. El pulpo es del agua. Esto es una referencia. Los pulpos son de caja, man. Ah, no, no, pero no podemos hablar de los pulpos caipanes. No, no, pero no podemos hablar de los pulpos. Pero ¿cómo esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Mira, ey, sinceramente, eh, vamos a terminar, vamos a terminar. Los 17 segundos. Tipo, a los que esperan que me caiga. A los que esperan que me caiga. Eso va a caer, güey. Disfruto en este disco. En lo que un par de meses, cabrón, le saco. Bam. 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 Lo amo. ¿Qué? Porque le vas a sacar el bam de... De un par de meses. ¡Bam! ¡Little Dibam! ¡Little Dibam! ¡Con Jerko! ¡Bum! Mira, no, yo creo que sinceramente lo que... Ey, disfruten este disco que después vengo con un concierto. Yo creo que... ¡Acho, cabrón! ¡Pero no, cool! ¡Acho, cabrón! ¡Acho, cabrón! ¡Acho, cabrón! ¡Acho, cabrón! ¡Un concierto, papi! ¡Un concierto, chico! ¡Un concierto con Raúl! ¡Acho, cabrón! Mira, sinceramente, Corillo, yo quiero empezar esta vez porque este para mí es el mejor álbum del año. Yo le doy un 9.5 de 10. ¡Dale, cabrón! De los que han sacado este año, para mí es el mejor también. Este es el primero, Alejo va segundo. ¡Dale! ¡Ahhh! 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 Para mí el libro estuvo súper cabrón, súper pesátil, tuvo cosas diferentes y para nada, para mí yo lo clasifico, le doy un 9.5. ¿9.5? Sí, hasta un 9.5 y nada, para mí es el mejor de los que han sacado hasta ahora y eso y nada. ¿Y tú, Alejandro? Dime, cuéntame. En verdad, yo le doy un 8, pero en verdad yo digo que por ahí va a haber un mejor álbum. si, Rao tira o... Exacto, pero eso hay hasta ahora, porque hay que ver. Hasta ahora, hasta ahora para ver. Dame, dame, dame tu rating, dame tu rating. Voy con, con Ale. Voy con un 8. ¿8? Dame tu rating, Drip Boy. 9. ¿9? 9. Es el mejor disco del de Abache. ¡Ehhh! ¿Cuánto le dejaste a los 10? le doy el 9, le doy el 9 solo. Pues Generación R se fue con un rating 8.8 de 10. Vamos a redondearlo a 9 en el disco de J. Cortés. Corillo, si les gustó esta reacción y no han visto la primera parte, vayan al canal y vayan a ver la primera parte. Suscríbanse, suscríbanse, que estamos ya al delante del millón de suscriptores. Comenten su canción favorita del álbum y activen la campanita de notificaciones. Nos fuimos, Corillo. Gracias. 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 Gracias.